Vamos a través de Telenoticias 21 con el recuento de los daños, pero sí queremos decirle a donde nos estén viendo nuestros hermanos, ánimo, estamos con ustedes. El Cóndor 21 volvió hoy a surcar el aire, esta vez para mostrarnos desde las alturas la devastación provocada por la furia de la naturaleza. Nuestro director Roberto Hugo Presa sobrevoló las zonas más castigadas y nos tiene las imágenes exclusivas. Desde muy temprano, Cóndor 21 estaba listo en la pista. A media mañana salimos hacia las zonas más afectadas. Desde las alturas se ven las heridas en la tierra. Estas son las montañas que rodean Changay. Sendas grietas bajan desde la cúspide. Sobrevolamos el lago de Iropán. Sus aguas están sucias. El lodo que bajó desde lo alto ha manchado sus cristalinas aguas. El otrora sitio turístico de Apulo fue reducido a escombros. Desde las alturas se ve la destrucción. Casas enterradas. Vehículos atascados entre los escombros. Y la gente que intenta ponerse de pie después del fulminante golpe de la madrugada del domingo. El desagüe del lago de Iropango está cerrado. Este es el pueblo de Tepetitán en San Vicente. También afectado por los gigantescos desprendimientos que bajaron desde el imponente volcán vicentino. Sobrevolamos Verapaz. Pueblo símbolo de la tragedia. Esta es la raíz de la pesadilla. Aquí comenzó el desprendimiento de piedras que se deslizaron como saetas cerró abajo. Arrastrando árboles desde sus cimientos, piedras y lobo. La tromba avanzó como una bestia salvaje. Recorrió más de un kilómetro y al llegar al pueblo arrasó con todo. La corriente de lodo, piedras y árboles no encontró resistencia. Y sepultó casas, negocios, vehículos y todo lo que encontraba a su paso. Desde el cielo se ve la ciudad destruida, llena de escombros, vehículos sepultados por doquier. Desde el aire se respira la desesperanza de la gente, que aún entre el lodo, buscaba este lunes a sus seres queridos, que siguen desaparecidos. En las calles, la gente se aglomera en busca de ayuda. Ayuda que comenzó a llegar por vía aérea y que en alguna medida intenta mitigar el dolor de la gente de este destruido pueblo. Este es Verapaz, visto desde el aire. Un panorama sombrío en la falda del coloso Chichón Tepec. Testigo mudo de una desgracia que hoy llora todo el salvador. Desde Condor 21, Roberto Hugo Presa, Telenoticias 21. Los afectados se cuentan por miles. Solo en el Departamento de la Libertad se repite.